No tenemos ningún caso de pacientes sospechosos con cuadro clínico de arena virus. En el hospital Viedma ni en otro hospital de Cochabamba, según informó el Servicio Departamental de Salud, esto tras la proliferación de anuncios en las redes sociales de que existía un sospechoso infectado. Que a la fecha no se tiene ningún caso de arena virus en todo el departamento de Cochabamba y recalca que la información que circula en medios masivos y redes sociales es falsa y especulativa. El simulacro que se realizó la pasada jornada es de manera rutinaria para evaluar la respuesta, forma de atención y auxilio a pacientes con cuadros clínicos severos como es el arena virus. Ha realizado esa práctica de cumplimiento a las normas para evaluar las capacidades de respuesta ante todos estos eventos biológicos que podrían ocurrir. En este caso, en el servicio de infectología, están nuestros profesionales plenamente capacitados. El CEDE ratificó que si llegó un paciente de pano con un cuadro clínico reservado, aún no cuentan con el diagnóstico exacto de la enfermedad que lo aqueja. Sin embargo, pidan a la población en general que estén tranquilos. En Cochabamba no existe ningún paciente infectado por arena virus.